Las ruedas en el bus van en círculos, círculos, círculos. Las ruedas en el bus van en círculos por toda la ciudad. Las ruedas en el bus van en círculos, círculos, círculos. Los limpiadas son las pizapas, por toda la ciudad. El pito en el bus va pip pip pip, pip pip, pip pip. El pito en el bus va pip pip, por toda la ciudad. Las ruedas en el bus van parpadeando, parpadeando, parpadeando. Las luces en el bus van parqueando por toda la ciudad El timbre en el bus va por toda la ciudad Las puertas en el bus se abren y se seman Las puertas en el bus se abren y se seman Por toda la ciudad El motorista en el bus軽iza Las personas en el bus van subiendo y bajando, subiendo y bajando, subiendo y bajando. Las personas en el bus van subiendo y bajando por toda la ciudad. El motorista en el bus dice ángel para atrás, ángel para atrás, ángel para atrás. El motorista en el bus dice ángel para atrás por toda la ciudad. El bebé en el bus dice guan, 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 guan El bebé en el bus dice guan, 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 por toda la ciudad La mamá en el bus dice yo te amo, yo te amo, yo te amo La mamá en el bus dice yo te amo, por toda la ciudad El papá era